237 alertas de incendio fueron detectadas en Nicaragua del 1 al 7 de febrero del 2022, según datos del Club de Jóvenes Ambientalistas, quienes agregan que el principal problema sigue siendo la caza de animales y las quemas agrícolas que no están siendo bien controladas. Al suceder los incendios forestales nosotros tenemos pérdida de nutrientes de suelo, tenemos pérdida de fuentes de agua superficiales, fuentes de agua subterránea, perdemos vidas silvestres. Quemas en lo que son cañas y la situación también en algunas áreas de cultivo que está la gente siempre haciendo algunas quemas de bosques irregulares debido a la caza de lo que podríamos hablar de especies como garrobos, cusucos, también extracción de miel que pegan fuego a las colmenas. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, en las últimas 24 horas es el Caribe Norte y el Occidente del país, las zonas donde hay más riego que se produzcan incendios forestales. Ahorita tenemos 11 incendios que están localizados desde Bilgui, Guaspán y la zona de Cabo, gracias a Dios, y tenemos muchos incendios desde Punta Cosigüina, en la parte de León, Chinandega, solo León tiene ahorita, imagínate, una detección posible que según los focos de incendio, de nueve incendios y la zona de Chinandega tiene un promedio de cuatro a seis incendios. Según los especialistas, un factor que preocupa es que no existe una reparación inmediata a las zonas afectadas para ejecutar una reforestación y erradicar los daños al suelo. Algo que se está presentando y que es muy preocupante es que después que sucede un incendio forestal no tenemos ningún estudio del caso, o sea, no estamos como remediar, no estamos remediando los daños que dejó ese incendio forestal en nuestro suelo y eso sí es muy preocupante y es aquí donde el sector académico nos puede contribuir enormemente. Pese a esta cantidad enorme de puntos de calor, el Instituto Nacional Forestal INAFOR, reporta en 2020 solo 206 incendios, afectando más de 12.000 hectáreas, mientras en el 2021 solo reportan 70 incendios, que afectaron 1.500 hectáreas. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.